de la carta del apóstol san pablo a los gálatas hermanos dice la escritura que abraham tuvo dos hijos una de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre el hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales el de la libre en cambio en virtud de la promesa de dios esto tiene un sentido simbólico en efecto las dos mujeres representan las dos alianzas agar representa la del monte sin ahí que engendra esclavos y es figura de la jerusalén de aquí abajo por el contrario la jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre a este respecto dice la escritura regocíjate tú la estéril la que no das a luz rompe a cantar de júbilo tú la que no ha sentido los dolores del parto porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido así pues hermanos no somos hijos de la esclava sino de la mujer libre cristo nos ha liberado para que seamos libres conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud bendito sea el nombre del señor por siempre alabad siervos del señor alabad el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre bendito sea el nombre del señor por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos bendito sea el nombre del señor por siempre quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se baja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre bendito sea el nombre del señor por siempre evangelio según san lucas en aquel tiempo habiendo aumentado la muchedumbre jesús comenzó a decir esta generación es una generación perversa busca un signo y no se le dará otro que el signo de jonás pues como jonás fue un signo para los ninivitas así el hijo del hombre lo será también para esta generación la reina del mediodía se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de salomón y hay aquí algo más que salomón los hombres de nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque hicieron penitencia por la predicación de jonás y hay aquí algo más que jonás y y y y y y y